Va, perfecto Va Raúl, saca Va Dale Dale Sucsp company Tampuyen Jodo Tampuyen 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 ¡Métete, métete! ¡Métete! ¡Joder, mierda! Joder, como yo, ¿eh? Pero yo ajeno tenía cabrero. ¿Es así? Al final. He hecho un... ¡Corre! ¡Eh! ¡Espartani! 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 ¿Está bien? ¡Vamos! ¡El ya que va con la gente que va con la gente que querés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Está corto! ¡No digo! ¡Está corto! Tiene que salir de afuera a la venta 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 Joder, Joder, Dani, cuidado Joder, Joder, Joder Joder, Joder, Joder... me ha dado tu rojo aquí soy una compasa tranquilo, nadie, tranquilo arriba, coño, sin miedo arriba, Pedro, hostia sin miedo te lo pone, coño, pero sin miedo, joder los monstruos hostia miedo en los pasos no, por favor, uno pasa mediante 7, por favor vamos a ver no, por favor, no, por favor no, por favor no, por favor, no, por favor va ha sido pedazo no, por favor, 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 no, por No, bota, bota Bota Da, da! ¡Más una gara! La mirada esчитada ¡Vale! ¡No! ¡Noooo! ¡Mira rápida! ¡Mila de acuerdo! Tierra ¡Corre! Tres minutos Tierra 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 muy infantil el nuestro voy a decir saca de medio venga saca de medio fúf ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues es que la ha permeado, por si acaso. ¿Covid? ¡Ah! No se me limpia la gana, por bueno. ¿Cuántos, no? No. ¿Lunas? Se va, que se tiene una persona. Pone a casa, al que me pasará, por si. ¿Qué cojones hacéis? Un cuarto más, aunque sea. Entra. Tío, se sale. He hecho ni vaca, tío, pero vamos. Echamos un cuartillo de diez minutos más, Vamos a borrar, que aunque sea, termina con los cuarenta. Vale. ¡Vamos! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Venga ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ven ahora, tío! Este cuarto... ¡Vamos! ¿Cuánto vamos? 55-32